Hola, bueno, buen día a todas y todos. Estamos acá en las jornadas de investigación 2021, jornadas y palabras claves, conceptos, términos y metadatos. Este es el tema que eligió la organización de las jornadas de este año para conversar. Esta es la Mesa de Morfología y Comunicación 2 y, bueno, yo estoy moderando la mesa, soy Mariel Slipman, estoy asistente de moderación Solange Pino, y también nos acompaña Lucía Carli como asistente de apoyo técnico, y hoy vamos a estar comentando dentro de la mesa algunas ponencias que reúnen investigaciones en relación a esto, Morfología y Comunicación, dada la casualidad que somos todos de la Universidad de Buenos Aires en esta mesa. Va a empezar a comentar su ponencia, María Florencia Reyes Santiago, ella nos va a contar un poco sobre el diseño de la exposición como objeto de idea, o cómo pensar los museos de sitios, que fueron centros clandestinos de investigación, perdón, de detención. Y luego va a estar comentando si llega Verónica Vitulio acerca de una investigación reciente sobre entorno a imágenes y palabras en relación a lo que tiene que ver con imagen y sonido. Y luego vamos a estar comentando, como última ponencia, parte del proyecto de investigación Taxonomías Operativas para el Análisis de Objetos Culturales en el Proyecto Praxis del Diseño Biovisual. Celeste Gonzano, Antoneria Dossi, Laiz, Macaria y yo, Mariel Slipman. Así que vamos a estar cerrando nosotras con parte de esta ponencia en los minutos que vamos a tener. Les cuento a todas, pero creo que saben que tenemos cinco minutos cada una. Como faltan algunos de la mesa, nos podemos extender uno o dos minutos más cada una, tenemos esa licencia. Y después, bueno, podemos comentar en relación a las investigaciones de los otros equipos, si surgen algunas preguntas o comentarios, bienvenidos. Así que, si querés, podés empezar, Florencia, con tu ponencia. Apago el micrófono y cuando quieras. Bueno, también comparto pantalla, así pueden ver algunas imágenes. Acompañan la breve exposición de la ponencia. Agradezco esos dos minutos. Había pensado en hablar demasiado rápido, pero vamos a aprovechar el tiempo extra. ¿Me avisan los que no lo vean? O yo ya dejé de verlos. Bueno. Sí, ahí te vemos. Dejé de verlos, así que los escucho solamente. Porque estoy en tablet y tengo menos recursos en el MIT. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, este es el título de la exposición. Considerando el tiempo que tenía disponible, me pareció más interesante para el intercambio el concentrarme en la descripción de los estudios de casos que trabajo en la ponencia, más que en desarrollar lo que sería el sustento teórico, bueno, este concepto de objeto-idea que viene de algunas teorías epistemológicas de Popper. Concentrarme más, insisto, en los estudios de casos. Contarles además que yo soy historiadora de formación, tengo una especialización en museos y acabo de terminar de cursar la maestría en diseño comunicacional que se dicta en pago. Así que esta es parte de una investigación mayor en el marco de ese posgrado que estoy haciendo para pensar principalmente las exposiciones permanentes, en particular, de algunos museos históricos de nuestro país, como los diseños museológicos y museográficos, como modos específicos, particulares, singulares de hacer historia. Esa es la afirmación que intento probar. No solamente hacer historia como modos específicos, también singulares y particulares de construir narrativas históricas, por lo que tiene que ver con el uso de los objetos, con su disposición en el espacio, con la apelación a los sentidos, la interrelación y demás, sino también pensar a estas exposiciones permanentes como modos de re-definir, incluso algunos elementos del campo disciplinar de la historia, propiamente dicha, sus temas, sus objetos de estudio, sus metodologías, las fuentes que utiliza, incluso modos nuevos de entender el tiempo o el espacio en estas exposiciones de los museos históricos. Entonces, alejados además de la historia académica o de la historia tradicional. Entonces, en ese marco, en este escrito en particular, analicé museos de sitios, que son así definidos por el ICOM, que es el organismo internacional que intenta nuclear y coordinar el funcionamiento de los museos en el mundo, ¿no? Espacios que son concebidos y organizados en sus lugares de origen, donde ese patrimonio ha sido descubierto o creado. Y estudié en particular dos museos de sitios en nuestro país que fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como lo son el Museo de Sitio de Memoria ESMA, que está en Capital Federal, que seguramente conocen, y el Museo de Sitio del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, ex de dos, que lleva así su nombre porque era el Departamento de Informaciones, una especie de Secretaría de Inteligencia de la Policía de la Ciudad de Córdoba, que también fue el centro clandestino y funciona actualmente como museo de sitios. En el análisis de esos dos espacios, lo que intento es pensar el modo en el que construyen lo que podríamos llamar sus exhibiciones, sus exposiciones permanentes, y cómo eso los define a sí mismos como museos, y cómo a partir de esas exhibiciones además construyen modos específicos de hacer historias sobre esos espacios y sobre ese periodo tan traumático, digamos, de nuestra historia. El Museo de Sitio de ESMA en particular, voy directamente a las conclusiones para después en todo caso conversar sobre algunos contenidos, hace o pone el acento en el espacio, en el lugar en el que está ubicado, y en sus, como ven ahí, en sus pasillos laberínticos, en sus salones despojados, derruidos, de sus techos corroídos, las paredes manchadas, las celdas incluso opresivas, donde estuvieron detenidos, los detenidos desaparecidos, las salas incluso, lo que ellos llaman estaciones, llevan los nombres de las funciones que esos lugares tuvieron durante el entrenamiento del centro, la sala pesera, la sala capucha, la sala sótano, hay un hincapié y un acento en mostrar los espacios de este modo despojado. En cuanto a los contenidos en particular, se hace también especial hincapié en las voces de los sobrevivientes, en los testimonios de ellos que son los edados, las víctimas, ese es el rol también, se los coloca principalmente a través de audiovisuales, como se ve aquí, circula por esas pasarelas, observarlos, o incluso al interior de esas celdas que mencionaba, o también bajo la forma de escritos, en las paredes o en las cartelas que complementan la exhibición, ahí se describen los secuestros, las torturas, las cesaciones, son testimonios de la CONADEP del 84, los juicios de las juntas del 85 y del reinicio de los juicios que se hizo en el 2004. Hay una total ausencia de objetos en el espacio, a la izquierda vemos los errores como la sala pañol, una especie de guardilla, donde funciona un almacén de los objetos, de los bienes robados por las Fuerzas Armadas, y ahí no se exhiben objetos, sino que se decide proyectar imágenes de esos bienes en las paredes, lo mismo en la imagen que viene a la derecha, la sala donde parían las mujeres embarazadas, las mujeres que estaban embarazadas, no se elige poner una camilla o algún espacio que recree, o objetos que recreen ese espacio, sino que se hace referencia a la sala con esa pregunta, en el piso, cómo era posible si en este lugar nacieran chicos. Todo el espacio en general está orientado a que el visitante, como lo ven allí también en la pasarela de la guardilla, recorra el espacio de modo direccionado, que por ahí entre a estas salas oscuras, que evite algún aparel que lo golpea, digamos, la idea es que el recorrido atraviese los cuerpos de los visitantes, que ellos puedan colocarse en el lugar de esas víctimas, en la sala capucha a la izquierda, hay una reproducción aquí debajo, que va a verse, de lo que eran las cuchas, o se denominaban cuchas, ese espacio que está en bajo relieve de 2 metros por 70 centímetros, que era el espacio que ocupaba un prisionero, la idea es que el visitante pueda pararse ahí y ocupar ese lugar, lo mismo con lo que se llama el Serapeum, que es un nombre de sitio, que llevaba a este espacio donde los detenidos desaparecidos serían trasladados hacia los aviones para finalmente ser arrojados al río de la Plata. Se invita al visitante a recorrer en esos espacios que no hay vidriados, el mismo recorrido de las víctimas. La idea es, asumiendo muy rápidamente, hacer que el visitante tenga esa sensación de estar allí, de ocupar ese lugar de las víctimas, a partir de escuchar sus testimonios, de sonidos que se escuchaban en esa misma época incluso, de ocupar estos espacios, son espacios en ese sentido de denuncia, del horror, de condena, de ese régimen, y la idea es cómo ver desde el dolor inicialmente, desde que la gente ocupe ese lugar, de las víctimas. El Museo del Sitio de Córdoba es distinto, si bien como aquel, es como un museo del sitio, tiene algunas limitaciones, y restricciones respecto al uso de los espacios, no puede haber alteraciones arquitectónicas considerables y demás, el sitio de Córdoba también preserva, como ven ahí, las paredes corroídas, un par de calabozos, donde eran todos los detenidos desaparecidos, también con carteles, con testimonios y referencias a los espacios, pero en el resto del museo, la intención es diferente, la idea es recuperar las historias de los detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro clandestino, esta es la sala de vidas para ser contadas, que tiene dos partes, en la primera parte uno ingresa a ese salón de paredes blancas lleno de fotografías de las víctimas de este espacio, fotografías relativamente pequeñas, en blanco y negro, pero las que uno tiene que acercarse para ver algunos detalles, y al mismo tiempo hay algunas a las que no llega, porque están muy abajo, están muy arriba, la idea de rodear al visitante con estas imágenes, de mostrar de algún modo el peso de sus ausencias, y en el segundo espacio de esta misma sala, vidas para ser contadas, hay objetos ganados por familiares de los detenidos desaparecidos donde se narran historias, aparte de esos objetos como disparadores, reconstruir las vidas de los desaparecidos, la sala que ven a la izquierda es la sala identidad, que fue construida junto con abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, donde se recuperan las historias de las parejas, de las madres embarazadas y de sus parejas, cuyos hijos todavía están, algunos sin identificar incluso, y la estética del espacio es, como si fueran distintos cuartos infantiles, donde se cuentan esas historias, donde el visitante además puede retirar proyectos con el detalle de las historias de esos padres, con imágenes, con noticias sobre la situación de cada uno de esos menores que todavía están buscando. Sobre la derecha ven una imagen de otra de las salas, que es la llamada Biblioteca de Libros Prohibidos, que intenta precisamente mostrar la represión cultural, el régimen, donde se exhiben esos huecos, también en la pared, más allá de la estética que pueden observar, algunos de los libros prohibidos durante la dictadura, con los decretos que explicaban los motivos, si hay en la sala contigua, un espacio para efectivamente sentarse y acceder a una biblioteca abierta, acceder a la lectura más detallada de esos textos. Tanto efectivamente... Perdón que te interrumpa, pero estamos más o menos con el tiempo para que vaya. Muy bien, cerro solamente esta idea para que perciban la diferencia estética de esos espacios despojados y de estos espacios cargados de color y de imágenes y la idea de pensar aquel espacio como un espacio de denuncia y este como un espacio de rescate, de recuperación de las historias para postar su potencia. Este es un patio, lo que se llama el patio de las luciernas o el memorial de las luciernas que funciona como un espacio ceremonial donde se van entendiendo los instantes que se recupera la identidad de uno de esos nietos desaparecidos, pero de nuevo, a diferencia de aquel, como viendo la misma que se intenta como ver desde el dolor o desde ubicar al visitante en el lugar de las víctimas, acá se intenta como ver desde el afecto, desde la identificación, cómo las exhibiciones permanentes expresan ideas específicas sobre estos sitios, sobre los espacios, sobre lo que sucedió en ellos y cómo se definen a sí mismos también como juegos museos a partir de la construcción de estas narrativas. Cerrar aquí, en todo caso, intercambiamos. Dejo de compartir. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Súper interesante y ver las imágenes también es clarecedor de estas diferencias, como muy interesante el análisis. Gracias, Florencia. Bueno, seguimos entonces con Verónica y Tulio. Estás por ahí, ¿no? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Perdón la demora de entrar, no sé qué pasó, pero se me había traspapelado el link. No lo encontraba. Es un mar de links en el mundo. Me salvó rica. Buenísimo, bueno, bienvenida y te doy la palabra y el mando para compartir. ¿Empiezo yo o comparto yo, digamos, o compartís vos, María? Como vos quieras, si querés compartir vos o si podés pasar más cómoda. Sí, me parece un poquito más fluido. Gracias. Vamos. Bueno, la idea hoy, dado que tenemos cinco minutos, nada más, es contarles, digamos, este desvío, lo que llamé un desvío, me resultó estimulante la convocatoria de las jornadas con las palabras claves justamente porque, porque, bueno, yo en realidad soy profesora, me presento, no sé si ya me habías presentado, María, no escuché, soy profesora titular regular de una asignatura de la carrera de diseño de imagen y sonido, yo soy diseñadora de imagen y sonido y mi campo de investigación son las morfologías audiovisuales, vengo trabajando en eso ya hace varios años, desde el año 2006 y anteriormente fue, le cuento acá a la compañera que habló antes, es mi tesis de especialización del DICOM, luego cursé la maestría, también trabajé con eso, pero sin embargo en este momento hice un pequeño desvío, no es un desvío total, porque en realidad ahora yo estoy cursando el doctorado, cuando comenzó el año 2020 yo empecé a trabajar un punto crítico que tuve en mi información que justamente tiene que ver con la palabra, quienes estamos formados más en el mundo de la imagen, sentimos quizás que las imágenes tienen una elocuencia, que las palabras les cuesta llegar, o inclusive alguna cierta limitación en el territorio de la palabra para acceder a algunas cuestiones que tienen que ver con la imagen, entonces como a lo largo de los años que vengo investigando vengo cargando con ese conflicto que lo he planteado y lo hemos conversado por ejemplo con Verónica de Valle mucho en los talleres de tesis de la maestría específicamente, empezó el año 2020 sin saber que venía la pandemia yo me puse a leer en el verano en vacaciones un libro de Italo Calvino que se llama El castillo de los destinos cruzados Fester chiquitito que lo compré en una librería perdón en una feria de libros en la escuela de mi hijo para nada académico me lo llevé como lectura de verano y después me puse a leer esta vieja deuda y así empecé el año bueno, a partir de ahí lo tomé como un signo ¿no es cierto? porque me reconcilié con la palabra en un momento justo que que vino bien porque luego ocurrió la pandemia ¿no? todo el texto yo no voy a hablar acerca del texto porque me parece que el texto bueno, se va a publicar y se va a poder leer lo voy a comentar voy a hacer una paradoja porque la presentación cierra justamente con una cita que refiere a lo que es hablar sobre algo que uno hace en vez de hablar sobre eso específicamente así que bueno titulé la presentación simplemente no es la estructura del texto es un texto de comunicación es un texto de divulgación lo único que les voy a contar hoy es cómo puede empezar un nuevo camino en investigación que te hace un desvío de lo que uno venía trabajando siempre y a raíz de alguna circunstancia particular el tema que más me inquietó tuvo que ver con lo que nosotros en la materia en dibujo y representación audiovisual entendemos que es una de las variables morfológicas del objeto de diseño audiovisual que es el espacio la conceptualización del espacio tan estudiada en otras carreras en la carrera de diseño de imagen y sonido siempre se intenta pensar desde lo que es el espacio representado bueno los entornos digitales estas mismas jornadas que nos están convocando hoy ya nos ubican en un espacio que que hay que preguntarse acerca de cómo es fue muy preguntado muy indagado a lo largo de este tiempo pero bueno no pude eludir preguntármelo yo también y en ese sentido encontramos una cierta ventaja en nuestra asignatura porque la pantalla era un lugar de problematización en el taller del dictado de la materia lo que ven ahí son las manos de un estudiante calando unos pequeños cuadraditos para ver por dónde iba o no a pasar la proyección de un trabajo final de la materia me pareció notable cuando se pone a ir hacia atrás y encontrar estas estas particularidades estos hiperdetalles que se empiezan a producir que quizás uno los investiga y no sabe bien por qué cuando por ejemplo en un contexto como el que nos nos sucedió quizás no sucede todavía por más que ahora están más abiertas y estamos en posibilidades de volver a la facultad nos sucedió que de golpe la pantalla se cobraba una total resignificación así que bueno en el texto planteo algunas cosas que tienen que ver con la palabra virtual cómo se la entendía históricamente en en el campo de la de la educación cómo se empieza a entender ahora en el campo de la educación y también cómo se entendía en el campo de los medios audiovisuales les cuento brevemente quizás tuvieron oportunidad de leer el libro de Calvino tiene una una cosa bellísima lo puse fue fue sin querer digamos que empezó como a dialogar con el libro de Foucault porque el libro de Calvino lo que plantea es que llegan a un castillo una cantidad de personajes que son viajeros un castillo en el bosque imaginemos un entorno medieval y que apenas entran al castillo a buscar refugio tienen el don de que pierden la palabra pueden hablar no pueden escribir tampoco y para comunicarse entre ellos en los momentos en que se juntan lo que tienen es una mesa y se les brindan unas cartas de tarot esas cartas de tarot cada una que tiene que hablar va presentándolas poniéndolas en sintagma sobre la mesa y armando los relatos es maravilloso ver como hay ahí como un juego sutil que plantea Calvino que dice y bueno claro como puso la carta del ahorcado todos nos dimos cuenta que esa persona había pasado por una tragedia muy grande o sea una sola carta para mostrar una glosa muchísimo más larga que luego viene otra persona y hace un cruce diferente y la resignifica para decir otra cosa el libro de Foucault por el contrario es mucho más extenso todavía estoy en el medio de ese estudio vale revisitarlo para quienes lo leyeron porque creo que cobra otra significación en el día de hoy lo que plantea es como quizás al inicio las palabras eran el dibujo de la forma de alguna cosa hablo particularmente de una parte del libro que se llama La prosa del mundo así que bueno en ese territorio nos encontramos para dar la asignatura y y a mí en particular y ya no tanto por mi rol como profesora de la universidad sino más como mamá de un nene que también tuvo que ser escolarizado a través de una pantalla empecé a notar como una especie de de dilema podemos decirlo así de si las clases que se denominaban virtuales eran válidas o no a la hora de legitimar un periodo de aprendizaje entonces en el texto me llevó a pensar en qué significan las pantallas inclusive desde los teléfonos ¿no es cierto? que tienen cotidianamente quizás a mi modo de entender demasiado algunos niños niñas pequeños los padres y las madres inclusive inclusive cómo se utiliza la digitalización en las escuelas por lo menos en el ámbito de la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires que es en donde a mí me toca casar mamá y descubrí que claro recorriendo los teóricos del cine los históricos teóricos del cine que ya planteaban desde Guy Debord e inclusive algunas cuestiones inclusive de Edad Moren de lo que significan los momentos de estar sentado de manera pasiva asistiendo a un espectáculo se puede plantear en el cine teníamos un profesor en la carrera que se llamaba Carlos Benvibre en los 90 que a mí me me maravilló cuando nos hizo una evocación en el aula de lo que era ser medieval y entrar a una iglesia medieval con los inciensos y las luces de colores tamizadas por los vitrales esa fascinación que se ejercía en el fiel medieval y esta fascinación que nos ocurre ante las pantallas a quienes estamos en el ámbito del audiovisual o quienes entramos como un espectador o espectadora a una sala de cine se produce también en cualquiera de las pantallas hay algo del dispositivo que es intrínseco a lo que implica este recorte donde hay un momento que el que está mirando deja de vivir entrecomilladamente para atrestarle su presente a eso que empieza a asistir como espectador así que bueno lo que nos empezó a pasar es que en algunos casos decían bueno no la enseñanza virtual no sirve hay que estar en la escuela bueno muy bien obviamente como no vamos a defender estar en la escuela pero por otra parte podemos decir que la enseñanza digital virtual mediatizada por la tecnología no sirve y por qué digamos en la comunidad de padres se legitimaba de algún modo los videojuegos y no la enseñanza creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica y pensar desde el campo de la educación que ya las pantallas fueron robadas para otros fines que hay que reinsertar la realidad por un lado lo que es el espacio real el entorno real el que nos rodea y cómo eso se resignifica a partir de estar mediatizado Verónica perdón te interrumpo para decirte que el tiempo está estoy terminando te agradezco Mariel el texto simplemente retoma algo que tiene que ver con la forma de la palabra y del origen es muy incipiente en la investigación y finalmente decidí terminar y la verdad que es la última con esta frase que cita Foucault en realidad que dice hay más que hacer interpretando las interpretaciones que interpretando las cosas y más libros sobre libros que sobre cualquier otro tema lo único que hacemos es entreglosarnos y creo que algo de eso ocurrió con la mediatización a la que sometimos la enseñanza y que nos brindó la posibilidad de continuar con los ámbitos de aprendizaje en nuestra querida facultad así que bueno es eso gracias gracias super interesante perdón que tengo que hacer el papel de mala y no igual no 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 super interesante y aparte creo que nos apela a todas y todos me pareció una oportunidad única para hablar de esto atravesar totalmente no a vos bueno me va a poner el tiempo yo también para lo que nos toca perdón la última ponencia que vamos a comentar es la la nuestra la que participan Lais Macaria Celeste Gonzano Antone Diadosi y yo Mariel Slifman paso a compartir pantalla ahí ven ¿no? bueno nos presento somos las cuatro diseñadoras gráficas trabajamos somos profesoras en cátedra la Ferla en la carrera de diseño gráfico y también una materia que compartimos con imagen y sonido tres de nosotros también hicimos el DICOM así que también nos une eso a todas las que estamos hoy compartiendo nuestras investigaciones y Lais en un TREF en la Mostría de Artes Electrónicas así que puntualmente lo que lo que les vamos a comentar hoy no tiene que ver con investigaciones de las maestrías sino justamente con en vistas al tema que plantea las jornadas el artículo que presentamos también como paper tuvo el objetivo de revisitar nuestras palabras claves las terminologías o los métodos de clasificación que utilizamos tanto dentro de las clases que impartimos y también dentro de los proyectos sí que fuimos llevando adelante a lo largo de ya desde el 2016 hasta la fecha ¿no? Un poco lo que planteamos en este recorrido es empezar a pensar que estos proyectos y también la elaboración de metodologías y esta idea de las terminologías o métodos de clasificación lo que permitieron es generar territorios productivos para poner en escena o poner en juego nuestros conceptos ¿no? inscriptos en este gran campo del diseño audiovisual que se vincula con el arte tecnológico con los medios expresivos y también algo que venimos reflexionando por ejemplo en las gorradas anteriores con este póster que vemos acá ¿no? Entonces es algo que nos venimos preguntando bastante sobre todo en el último proyecto que es la tercera y actual etapa de investigación que vamos a terminar en febrero del 2022 La idea un poco de que se planteó en esta última etapa de investigación que es el proyecto actual tiene que ver con seguir indagando un poco en la circulación del paisaje mediático local ¿no? Nos centramos muchísimo en lo que sucede en Buenos Aires Argentina y algunos otros países de Latinoamérica y sobre todo posicionar al diseñador como un actor que está reflexionando sobre los medios tecnológicos con los cuales produce ¿no? Entonces en ese cruce entre el diseño y el audiovisual para nosotras y el proyecto puntualmente busca analizar el panorama de las prácticas contemporáneas de tanto en sus instancias de enunciación o producción como en la recepción y su inscripción en diferentes interfaces culturales ¿no? A eso se le sumó la dirección de pasantías que justamente apareció en la actual en el actual proyecto de investigación y esa esa tarea y ese encuentro con los pasantes lo que hizo también es empezar a adecuar y hacernos revisitar las propias metodologías ¿no? En ese sentido el objetivo específico para los pasantes fue que ellos puedan acceder a este campo de investigación y realizar una búsqueda análisis y sistematización de obras de referencia que nosotras les adjudicábamos dentro de esta región latinoamericana vinculadas al género y la praxis del diseño audiovisual con esa idea lo que hicimos fue justamente como elaborar obviamente un marco teórico sistematizar las tareas para poder conformar la metodología y la matriz que le estábamos entregando a los investigadores y utilizamos para ello acá trajimos algunos de los marcos teóricos dentro de un marco mucho más grande que tiene que ver por ejemplo con las ideas que trabaja la teórica y curadora holandesa Mieke Val que habla de la idea de un análisis cultural interdisciplinar ella tiene todo un trabajo súper interesante también como cosas que resonaban con la ponencia de Verónica porque ella se cuestiona mucho el cómo se estudia más que el qué o sea que elabora como esta idea de un fundamento más heurístico que se basa en los conceptos más que una metodología pura y eso es interesante para los campos más humanísticos en los que nos movemos también otros métodos como de Walter Zanini un teórico brasileño que vincula toda la relación de lo que puede ser la historia del arte con la tecnología con la arquitectura y el diseño ideas también de lo que podemos llamar el método la fórmula dentro de la cátedra y también en relación al proceso de esta estructuración de palabras y términos más puntuales ideas de Willem Flusser que justamente él en uno de sus libros tiene un capítulo que se llama definiciones y ahí él este teórico checo lo que hace es como revisitar su propia terminología y la eleva a una especie de diccionario como un ejercicio intertextual como una meta reflexión de los propios conceptos es súper interesante para empezar a pensar esta conceptualización bien le dejo la palabra a Anto bien gracias Maru bueno sí a partir un poco de estas ideas que venía planteando Maru como la tarea con los pasantes no nos obligó un poco como a a eso a desglosar y a sistematizar un poco esos conceptos y términos que ya veníamos trabajando desde hace tiempo con la cátedra y con los estudiantes y eso nos permitió ¿no? como trabajar de manera más sistemática para transmitir la información a los pasantes y estas tareas concretas que que les adjudicamos y también trasladarlo un poco al trabajo con los estudiantes que si bien ya lo veníamos haciendo ¿no? en esta etapa de pandemia para pensar diferentes actividades todas estas categorías que nosotras incorporamos al glosario nacieron en principio de la experiencia de visitar exposiciones analizar museos obras de diseño audiovisual no por la por la modalidad itinerante que tiene la cátedra desde hace tiempo que bueno ahora se ve afectada y a partir un poco de recopilar estos conceptos y términos provenientes de autores que venimos manejando ¿no? nos permitió como establecer esta metodología que no es única sino que es una posible manera y de hecho se va como actualizando y la vamos como ayornando en el tiempo para analizar estos objetos culturales que llamamos ya sea museos espacios de arte exposiciones u obras de diseño audiovisual y en ese sentido ¿no? en lo que respecta la tarea la tarea con los pasantes y ya sea también en la cátedra ¿no? trabajamos en cuestiones específicas en lo que tiene que ver con estos museos y espacios de arte ¿no? contemplando las características del espacio cómo se configura el emplazamiento su arquitectura su tipología las características y objetivos específicos de cada institución luego ya adentrándonos en las exposiciones también nos interesa ¿no? como incentivar el pensar en no solo lo exhibido si querés Maru pásame ah no sí no solo gracias no solo en lo que en lo que se exhibe sino pensar en todo el proceso expositivo ¿no? contemplando cuestiones que tienen que ver con la figura del curador con la curaduría con el diseño expositivo con lo que se le propone ¿no? al espectador y luego ya sí adentrarnos en el tema de las obras ¿no? siempre contemplando también obras que utilizan los medios con fines tanto expresivos como artísticos y en ese sentido ¿no? incentivamos el pensamiento sobre los medios que están implicados los soportes también en este en este glosario como que desarrollamos también como diferentes categorías para pensar los formatos expositivos ahí tiene mucho lugar lo que es la instalación y también a partir de una variedad de autores como que empezamos a sistematizar un poco esos formatos expositivos a partir de sus variables y diferentes características que la hacen ¿no? pensando la relación con el con el espacio en que se emplazan este tipo de obras entonces bueno a partir un poco de estas diferentes categorías para analizar estos estos objetos concretos ¿no? armamos esta especie de glosario para incorporar concretamente en el proyecto de investigación ¿no? que nos obligó como a bajar esas ideas para sistematizar y darles tareas puntuales y concretas a los pasantes pero también como decía ¿no? en el en la cátedra y en la materia de catedral a la ferla ¿no? también nos ayudó a orientar un poco las 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 diferentes actividades ¿no? que ahora se realizan de manera virtual como que también nos ayudó como como a bajar esas ideas para dar tareas como concretas para esas actividades y ahora sí le paso la palabra a Laís gracias gracias bueno yo voy a retomar voy a cambiar un poco el foco el punto de vista en este momento venimos hablando de todas las herramientas que terminamos construyendo para compartir con los estudiantes y poder tener una dinámica de investigación que sea rica yo voy a hablar un poquito de cómo diseñamos las pasantías y y qué cosas tomamos de otros campos para ayudarnos a construir esta experiencia para los pasantes y también para nosotras como como acompañantes o docentes yo tengo un background de diseño de experiencia de usuario y trabajamos con con una metodología que se conoce como design thinking hoy todo este paradigma de diseñar absolutamente todo seguramente lo escucharon en algún lugar lo que hicimos fue tomar algunas herramientas de esta metodología que tiene cinco etapas de trabajo empatizar definir idear prototipar y testear en este caso estamos viendo un gráfico que es lineal pero es una metodología iterativa que lo que nos da es un marco para la solución de problemas complejos es decir donde hay un montón de variables y las soluciones no son ni puntuales ni lineales ni fáciles de resolver claramente esto es es una herramienta que no podemos aplicar no podemos trasladar ni aplicar de la misma manera en cualquier lugar tenemos que tener en consideración el contexto y lo que nosotros hicimos fue pensar la pasantía como una experiencia donde lo que hay que resolver de cierta manera es la interacción con los pasantes y construir esta experiencia dentro de un intercambio que sea rico para ambas partes sin ponernos solamente en el lugar de lo que nos interesa a nosotras como parte del equipo de investigación entonces tomamos estas estas etapas del proceso de design thinking de empatizar es decir entender el problema qué les está sucediendo a los estudiantes con el intercambio de definir qué es lo que tenemos que mejorar y idear vendría a ser como pensar la solución dentro de esto está el diseño de la dinámica de la pasantía qué herramientas utilizamos cómo trabajamos en los encuentros cada cuántos son los encuentros de qué forma se dan y cómo se da el intercambio cuando no estamos en alguna modalidad sincrónica y toda la parte de testear y de prototipar en realidad al revés primero de prototipar y después de testear serían las pasantías en sí mismas que es lo que hacen a la experiencia todo esto junto termina trabajando sobre los objetivos que tenemos nosotros como cátedra y la búsqueda de los pasantes al sumarse a nuestro espacio y lo que terminamos haciendo es que cada instancia de pasantía se vuelve una instancia de iteración entonces hablamos con los pasantes les consultamos cómo sintieron todo el proceso qué cosas les ayudaron más qué cosas les ayudaron menos les sirvieron menos y nosotras iteramos y pensamos sobre utilizando nuestras estructuras y nuestras matrices ya pensadas para trabajar pero mejorando la dinámica para que bueno sea justamente un espacio de casi de codiseño de la dinámica de la pasantía y ahora sí le dejo le dejo el espacio a ser bueno pero no puedo decir que estamos mal de tiempo estamos repasadas pero me parece o nos parece que es importante también como bueno mostrar un poco cuáles son los resultados de todo esto que venimos charlando como a modo de cierre también y de conclusiones parciales porque nos basamos mucho en esta idea de working progress siempre actualizándonos el caso de Melanie Wayne que es el caso que está a la izquierda fue un caso emblemático para nosotras porque Melanie fue una de las últimas alumnas que pudimos tener en la presencialidad en nuestro curso de verano entonces a ella le otorgamos casos que se vinculaban a lugares que ella había visitado como alumna esto nos pareció importante además ella se manejó con documentación que está disponible en internet también realizó y participó en encuentros sincrónicos con el artista también tuvo la posibilidad de dialogar con él el caso de Noemi Fleita se dio dos cuatrimestres después de ella como investigadora dentro de nuestros proyectos ella ya no contaba con esa posibilidad de la cursada presencial con la que contaba Melanie entonces tuvo la ventaja y desventaja a su vez porque a nosotras nos sirvió en este proceso de iteración donde pudo establecer una metodología de análisis ya basada en lo que es puramente la investigación sin tener la posibilidad de realizar estas obras además a ella le tocó una obra que es muy compleja que es de Pacentina que es una artista paraguaya donde también nosotros reflexionamos mucho sobre esto de la obra como objeto cultural y la complejidad ya que el artista trabaja con cuestiones muy densas a nivel político y social en Paraguay entonces lo que nos parecía como interesante entre estos dos casos y también a modo de cierre y no solo revisitar estos conceptos que mencionaba Maruyanto y también mostrar un poco que es lo que el cruce con lo que postulaba Lai recién que es que nosotros lo que hicimos durante estas pasantías fue rediseñar estos procesos entonces nos valimos mucho de lo que es Miró como un modo de proponerles a los pasantes un acercamiento a los casos que se empiezan a familiarizar con sus investigaciones antes de pasar a las tablas y a las formas de análisis que les proponemos nos parecía que esto era una instancia súper interesante en relación a lo que se puede vincular de manera teórica artística visual y también es como lo encontrábamos un poco poético con esos materiales esos textos esas imágenes esos linkeos a documentos externos y también un poco de lo que notamos como Maru mencionó al principio en relación a los objetivos iniciales notamos que también estos objetivos no solo se habían cumplido sino que se habían amplificado porque este diálogo que la mayoría de los pasantes pudo establecer con los artistas era súper nutritivo también para enriquecer estas investigaciones personales y también nuestras investigaciones como equipo al finalizar cada cuatrimestre como mencionó Lais mandábamos una encuesta donde cada uno nos comentaba cómo se había sentido esta encuesta también estaba acompañada por una exposición de sus casos entonces es en este intercambio de diálogo donde nosotros encontramos que nuestra práctica como investigadores como equipo y también en relación con los pasantes se vuelve como súper nutritiva e iterativa por eso hablamos mucho de este working progress creo que estamos buenísimo perdona sé que te tocó la parte de acelerar pero no resolviste no bueno estamos con el tiempo nos pasamos pero creo que estuvo bueno como permitirnos poder desarrollar un poquitito más en cada una de las investigaciones bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta comentario a mí en principio me parece que estuvo buenísimo cómo se fueron relacionando las ponencias y los temas si bien como desde lugares diferentes me parece que no sé por ejemplo la investigación de Florencia se enmarca mucho en algunas cuestiones que investigamos nosotras sobre entender el diseño expositivo dentro de una trama como histórica cultural urbana como que ahí me parece que se enmarca y lo que trajo Verónica también como esto de pensar más en la una meta reflexión de lo que hacemos más que la cuestión en sí o la temática en sí y cómo eso atravesó en realidad nos atravesó la pandemia y nos hizo repensar justamente el cómo más que el qué así que me parece que eso fue buenísimo Rita gracias me quedé en la mesa nunca puedo hacerlo y como me tengo que ir esto es un comentario breve y un saludo en agradecimiento me parece muy especial la reunión de todas ustedes que han expuesto puesto que tienen puntos en comunes en su formación y que los hacen saber no por mera lectura de un currículum sino como son marcas en la formación y entonces los puntos que tienen en común además de la mesa de morfología y comunicación son importantes me parece que esto es valioso para un estudiante que lo puede escuchar porque a la vez despliegan un abanico de cuestiones todas aprendidas en su formación herramientas puestas en juego ya les digo como una especie de gran no quiero decir pañuel porque me quedaron resonando las palabras de Florencia y ya como que me agarró la bronca con la palabra pero una caja de herramientas digamos un poco más pequeño y más amable y pintaron cosas en las que mencionaron cosas comunicaron cosas que dan cuenta acerca de esas herramientas maravillosas que tiene la gente formada en estas cuestiones de comunicación porque van desde lo más íntimo y personal a la memoria al hacer al proyectar hacia el futuro así que eso no se da habitualmente en una mesa aunque la convocatoria sea la misma los temas sean los mismos así que les agradezco fue un maravilloso ejercicio escucharlas y si me disculpan me bajo porque tengo que ir a otro lado perdón no muchas gracias Rita que bueno que pudiste quedarte gracias bueno no sé si alguien quiere comentar algo más a eso tenemos que cortar o hay momento de comentario creo que si nos dejan podemos comentar un poquito unos minutos más bueno la verdad que buenísimo me dio mucho mucho gusto escucharlas lamento que me perdí las anteriores no sé qué pasó pero bueno esto de la pantalla que me tiene pensando la estratosfera me hizo perder el link igual te sumaste creo que justo cuando empezamos porque de hecho el resto de las ponencias no se presentaron ahora éramos nosotras tres perfecto bueno entonces me siento contenta la verdad la verdad es que estoy feliz solo les comento esto yo fui de la primera cohorte de ICOM cuando era todavía carrera de especialización era muy muy larga en ese momento no es como ahora que es como un intermedio antes de hacer la maestría luego se hizo la maestría yo cursé también pero ya luego no hice la tesis para focalizarme en la cátedra que había ganado dar clases y ahora decidí desviarla al doctorado pero la verdad que las escucho y me dio como mucho placer de golpe imaginé una facultad en unos años bastante distinta a la que tenemos no tanto porque lo que esté no esté bien sino por una cuestión natural de lo que uno espera cuando se mete en la docencia de que se empiecen a actualizar los temas los contenidos y las maneras de abordarlos así que bueno es eso nada más comentario cariñoso entusiasta para chicas me hacen sentir bien porque son todas mucho más jóvenes que yo me dan gusto que bueno creo que Ramiro hola no sé si me escuchan si te escuchamos como estás yo soy también profesor de morfología en diseño gráfico hice el ICOM bastante cuando era anterior a la maestría también este nada estoy incursionando ahora nuevamente con estos temas pero bueno tuve mi desvío como dice Verónica por el lado de la antropología visual y los textos de ciencia de la imagen y estudios culturales y quería saber un poco cómo situabas el tema de la representación Verónica porque me interesó mucho justo entré con tu ponencia digamos así que tu comentario así que pero creo que también te vi anteriormente en el congreso de Warburg no sé si fuiste no era yo pero fue Mariana Figueroa Mariana sí Mariana sí de ella investigamos muchos años juntas es mi profe mi amiga sí sí la conozco Mariana ya me llevaste no al dos mil veces no soy más no sí sí la vi la vi a ella la vi a ella sí no esto claro cómo cómo tomás esto en tu cátedra digamos con respecto a la representación y a la presentación digamos y al cuerpo si puedo le cuento de no extenderme justo es uno de los temas centrales porque nosotros además cuando hicimos la reforma del plan de estudios de la carrera la materia que yo dicto antes se llamaba dibujo y maqueta y le pusimos dibujo y representación audiovisual eso para mí cambió totalmente la manera de mirar el objeto de diseño porque digamos de ser una materia utilitaria funcional para no se sabe qué porque el dibujo y la maqueta la verdad lo podemos pensar para tantas cosas diversas en cambio ahora dijimos bueno es el dibujo para pensar lo proyectual y concretamente lo que es la representación audiovisual ahí se armó un pequeño resquemor al interior de la carrera porque también la palabra representación las toman las ciencias sociales y tienen todo un un bagaje ahí entonces me gustó que dijiste cómo tomo presentar y representar porque la verdad es que así como acá en este texto que escribí traté de ir al origen de la palabra es como que estoy buscando todo el tiempo intentando como desandar algunos pensamientos para ver si si los porque aparte yo no lo dije pero tengo una formación en heurística muy fuerte de ahí venimos con Figueroa con Breyer yo di clases en heurística muchos años después ahora solamente estoy en el centro de investigación pero digamos viene de ahí y es esto de proponerte juegos de pensar cosas que nos ha enseñado a nosotras Dora Giordano que es la actual directora del centro artificios cuestiones entonces la idea de representación nosotros lo tomamos de una manera bastante ligada a lo que ya sería el diseño pensar una rearticulación de lo que pero te lo digo muy llano yo doy tres clases teóricas de este tema donde volvemos a hacer un rulo nuevo pero desde lo más liso sería que la cámara que es nuestro instrumento registra luego con articulaciones procedimientos de demiurgo de meter la mano ahí representa es volver a presentar lo que antes me vino dado desde un tamiz propio particular de la mirada del diseño para poder decir una cosa diferente ahora en la articulación en la representación es donde empieza lo que nosotros denominamos lo ambiguo lo impreciso y donde está la mirada sesgada también entonces bueno ahí empiezan otras derivaciones pero básicamente va por ahí entonces parte del curso que dimos los cuatro cursos que ya dimos inimaginadamente los cuatro cursos virtuales que dimos tuvimos que resignificar la palabra virtual para poder traerla dentro del territorio de lo diseñable de decir bueno no digamos no la digerimos dada la palabra la tuvimos que poner en problematización y así te la transmitimos a los estudiantes para que se den cuenta en qué lío se metieron en estudiar la carrera de diseño de imagen y sonido claro están por ahí lo que hacen un poco con una cierta malicia también bueno muchas gracias no gracias por la pregunta buenísimo yo quería aprovechar mientras hablabas y decías lo del dicom y me daba curiosidad Florencia preguntarte que vos venías ¿no? del diseño ¿no? venís como de otros ámbitos y entraste en la maestría de diseño y un poco como qué encontraste o qué hallaste o sea para analizar estos objetos como son los museos de sitio como con tu formación qué herramientas de diseño incorporaste ya que no pudiste abordar más el marco teórico la presentación más como que nos cuentes un poco ese encuentro con el diseño en particular el marco teórico que usé en este escrito específico para pensar museos de sitio es el de Popper que habla de los tres mundos el modo en el que se vincula el mundo de lo que se llama la realidad físico de los objetos con que es el mundo uno lo que es que denomina mundo uno con el mundo tres que es el mundo de las teorías el mundo objetivo y demás cómo se influyen mutuamente pasando por ese mundo dos que se supone somos nosotros lo subjetivo lo psicológico y demás en el marco de una materia de Guillermo Benúa de las visiones del diseño de Mar Platense pero sí pensar el modo en el que los objetos son portadores de teoría en algún punto y cómo la teoría da forma completa a los objetos en este sentido la exposición como objeto idea intenta pensar el modo en el que estos espacios no solamente intentan explicar qué es lo que sucedió en ellos digamos como siendo centros clandestinos de atención sino también definirse como museos qué es ser un museo la forma en la que exhibo esa historia de estos espacios me define digo yo también como museo o sea el objeto ahí esa exposición propiamente dicha con esto que por ahí analicé muy rápidamente con el modo de ocupar el espacio son los objetos y demás pero también como eso expresa construye modos específicos de hacer historia lo que decía al principio con quiénes para quiénes a qué se apela a qué lugar ustedes hablaban del espectador hay toda una discusión en el museo alrededor de ese concepto también si se habla de visitante de público qué lugar ocupa esa persona que viene al museo y viene con un bagaje también teórico con algo con un mundo 2 encima con algo subjetivo en términos pero bueno el marco teórico fue ese digamos lo que me aportó Dipón pero bueno el resto del posgrado tiene que ver con todos estos autores que sí también y demás que para mí son completamente nuevos yo vengo de otro campo si bien en la especialización en museos había recorrido algunas cosas las que tienen museos que se hacen en la facultad de filosofía y letras de la UBA también había visto muchos autores en relación al diseño expositivo y este concepto tan amplio también y que tenemos que construir un poco entre todos en función de las transformaciones que hubo últimamente pero sí la maestría me está aportando en ese sentido yo tengo como historiador un recorrido alrededor de las imágenes también hago historia visual podríamos decir o estudios culturales vinculados con las imágenes así que tengo también un recorrido teórico si se quiere por así por fuera de lo que es el campo historiográfico propiamente dicho pero me ha abierto la cabeza en muchos sentidos para pensar el diseño en todo su recorrido no solamente en el resultado final Qué interesante No, y eso me imaginaba que esta especialización en museos en general tampoco en textos más desde el diseño expositivo es como otro abordaje museográfico Exacto Sí, más museológico tal vez sí y teórico porque el concepto museo también está muy en discusión es una especialización más orientada a museos antropológicos históricos no tanto museos artísticos así que allí se acerca más a mis inquietudes digamos pero sí las materias o los temas relacionados con el diseño propiamente son los menos absolutamente como ahí completó el panorama Hiciste ahí un buen Tetris Buena mezcla sí está dando lindos resultados veremos Bueno contanos después cómo sigue esa investigación Lo mismo para ustedes este glosario supongo que estará disponible en algún momento Sí así que las voy a buscar Eso es lo que escribimos ahí en el paper así que es lo que va a estar ahí en las actas y sí bueno un poco la verdad es que fue una buena excusa digamos en la misma época de las jornadas pero sobre todo como hablábamos o sea el pasar a la modalidad virtual y pensar ya la pasantía de esta forma fue como la que nos obligó a generar y sistematizar mucho más esa idea del glosario antes quizás estaba como muy flotando pero más disperso entonces crear esta esta especie es como sí sí un propio diccionario ¿no? es como me parece la idea que terminó surgiendo este tiempo que además el movimiento suele ser inverso ¿no? uno baja dice baja podría decir sube pero a los ejemplos y el camino inverso debe ser riquísimo también ¿no? poderse definir es bien complicado y complicado tal cual te pone contra la pared como bueno ahora sí elegí la palabra a ver cómo lo vas a llamar tal cual muy interesante también bueno no sé si alguien quiere comentar algo más o algo al respecto si no bueno gracias a todas por estar este tiempo compartido a través de la virtualidad pero bueno encontrarnos hace bien me parece y creo que esto que dijo Rita estuvo buenísimo porque a veces uno tiene como muy internalizado los propios procesos las investigaciones y como el intercambio siempre viene bien como para eso volcarlos al mundo y compartirlos ¿no? como volverlos un poco más en el intercambio así que estuvo buenísimo por lo pronto y bueno esto va a estar después publicado como algo de la moderación que yo haré algunos comentarios sobre lo que charlamos y las actas para leernos las que no pudieron leerse todavía así que ahí nos encontraremos Bueno, gracias un gusto verlas y conocerlas Muchas gracias Igualmente para todas Chau a todas Chau Gracias Hasta luego Chau Chau